A lo largo de los siglos se ha repetido sin sacrificio no puede haber victoria dos especies en guerra una de carne y hueso la otra de metal Optimus Prime nos ha dejado 100.000 millones de billones de planetas ¿Y quieres saberlo, verdad? ¿Por qué siguen viniendo aquí? Quiero quedarme y luchar contra ellos En ahora, dos mundos colisionan ¡Esto ha terminado! ¡No vamos a retirarnos! Solo uno sobrevivirá ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdóname! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!